Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy toca que juguemos la búsqueda de penny porque bueno muchos de ustedes me lo han estado pidiendo me han dicho makoto para cuando otro video de la búsqueda de penny y hoy es el día así que bueno vamos allá y de hecho me han dicho que esta búsqueda de penny estaba bastante complicada que bueno pues la búsqueda de penny para quien no lo sepa son niveles pues bastante complicados creo que siempre salen pues bastante complicados o medio complicados así que vamos a darle a ver qué tan difícil está y de hecho pues después sale el doctor zombie y también suele ser pues un poquito más difícil que por ejemplo los doctores zombies que a veces nos salen en las arenas creo no así que bueno vamos a ver de hecho aquí tú puedes elegir el nivel de dificultad porque bueno te dan a elegir entre un jalape un jalapeño dos jalapeños o tres jalapeños de intensidad y bueno si eliges tres jalapeños es porque tus plantas están chetadísimas están mamadísimas y pues solamente con eso te puedes pasar este mod de dificultad que bueno pues aquí te dice que son zombie stains nivel 7 o sea no son zombie stains normales sino que son zombie stains nivel 7 nivel 7 también pues te ponen una nubecita para que te caigan menos soles no te dan soles de inicio no tienes podadoras no tienes nutrientes o sea básicamente es para que te destrocen así que bueno vamos a empezar tranquilitos con el primer jalapeño de dificultad y después veremos si pues nos conviene ir subiendo así que es lo que yo les recomiendo a ustedes si no pueden pasárselo pues en lo más difícil pues pásenselo muchas veces en la primera y segunda dificultad que bueno pues eso para recargar la energía y después enfrentarse al doctor zombie que es lo que realmente renta en la búsqueda de penny para conseguir muchas semillas que en esta ocasión están dando semillas de la colipoder así que bueno vamos a ver que tenemos por aquí ventaja gran regadío o sea en un ratito les hice el resumen de lo que es la búsqueda de penny casi casi podría llamar a este video tutorial de la búsqueda de penny 2.0 bueno pues hablando de penny vamos a jugar con el escudo de penny porque pues nos sirve así que venga por aquí nos dan las plantitas no podemos tener más de 10 plantitas restantes creo o no podemos perder más de 10 plantitas ni siquiera lo leí y pues vamos a poner por aquí un un poderoso bocadragón bocadragón conejo el boca conejo le llamaban el boca conejo bueno pues ponemos por aquí otro de estos ya vieron mi virasol está súper bonito mi virasol ahora tiene un gorrito que se lo compré pues en la tienda también las personas a veces me lo llegan a preguntar me dicen macoto de dónde sacaste esos gorritos pues en la tienda los venden en la tienda venden los gorritos a vienen niños ignifugos o qué pasa sí 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 niños ignifugos no puede ser vienen niños de estos que son pues que no los quemo que no los quemo con nada entonces tenemos que empezar a poner melompultas lo bueno es que se puso nuestro escudo de penny y pues eso quiere decir que somos felices que tenemos alegría tenemos que utilizar nutrientes en los virasoles creo yo pues para tener solecitos así que bueno lo voy a hacer después suelto por aquí una melompulta porque ese niño ese niño está protegido más aparte por su mamá está protegido por su mamá no puede ser y su papá también eh tienen ahí de todo bueno ya los he destruido no sé ni cómo no sé cómo destruye a ese niño ignifugo bueno pues yo qué sé pero el caso es que cayó como todo un charlatán como todo un charlatán ya no sabía ni qué decir bueno pues vamos a poner nuestra línea defensiva y a reírnos de los zombies porque bueno eso es lo que tenemos que hacer reírnos de la vida reírnos del amor reírnos de los zombies feos que vienen aquí con su cara de pocos amigos a ver pues mira más aparte también mi melompulta tiene una gorrita y se ve pues que no le queda pobrecita melompulta está muy cabezona la melompulta cabezona le podría llamar también al video pero no pobrecita a ver vamos a ver qué pasa por aquí porque los zombies no están cayendo tan rápido vienen incluso gigantes y son gigantes de estos que son anti hielo casi casi sí 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 y bueno vienen también con sus escudos niños dinosaurio los niños dinosaurios son lo peor eh son niños y dinosaurios al mismo tiempo a ver ya no sé ni qué estoy diciendo gente creo que debería de poner una segunda hilera de bocadragones y adelante la de guardaselgas pero bueno eso es lo que queremos sí eso es lo que queremos macotito ahí está y pues después soltar nutriente de melompulta que es lo más poderoso que tenemos aunque también eh las señoras se lo paran el paraguas a los hombres bueno no sé qué estoy diciendo gente eh el caso es que estas señoras eh con su paraguas pues paran las melompultas así que pues miren voy a poner por aquí otro bocadragón y otro bocadragón aquí quito esta cosa y pongo otro bocadragón ponemos guardaselgas pero bueno las guardaselgas son para perdedores son para débiles y pues ya está no ya tenemos de todo ya tenemos ahora sí nuestro super equipo nos han comido siete plantas así que está súper bien y pues no lo veo tan difícil pero tampoco tan fácil eh más con los virasoles que bueno no producen casi nada eh y eso que son virasoles no son girasoles comunes y corrientes pero miren lo que tardan no me han dado soles ya desde el 83 ahí está ya me dio un poquito de soles desde el 83 a ver venga este por favor por favor zombies ya si quieren ir a su casa por favor en serio se los se los pido se los ruego o sea me pusieron aquí los frijolitos simplemente para tocarme los pies porque no puedo utilizarlos si utilizo los frijolitos pues me cuenta como planta perdida y ya valió bueno pues está sonando ya la musiquita de la victoria eso quiere decir que estamos a punto de destrozarles la cara a los zombies feos a la una a las dos y de hecho nutriente nutriente por aquí mira un nutriente todo guapo que explota aquí todo el campo y otro nutriente más mira ahí tienes crack perfecto no creo que ya con esto hemos terminado este nivel de la búsqueda de penning nos lo pasamos con bastante estilo y gracia y más aparte nos dieron un objetivo extra completado así que bueno es un puntito para subir nuestras habilidades de la búsqueda de penning que yo siempre he dicho que estas habilidades deberían de dejarnos las pues para siempre porque si no no tiene chiste cada semana estarlo haciendo y hasta me aburre sinceramente me aburre me aburre mucho que mis habilidades pues vuelvan a estar en cero y pues no tiene chiste a ver venga vamos al siguiente nivel o este mismo nivel con la segunda dificultad venga segunda dificultad a ver qué tan difícil nos lo ponen pero hay que decir que en la segunda dificultad pues nos dan ya cinco semillas de la colipoder y en la tercera dificultad solamente cuatro diamantes o sea si te hacen falta diamantes pues vete por la tercera dificultad pero va a estar muy difícil si te hacen falta semillas de la colipoder pues la segunda dificultad es para ti así que en este caso pues es para mí porque yo tengo mi colipoder nivel ocho en gente ya está potente está muy potente sobre iba el ataque de zombies que con las plantas que te dan no 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 aturdir a zombies 75 veces a pues es igual que lo que acabo de hacer no si no sé por qué me sorprendo a ver ventaja hiper curación ventaja banco solar ventaja antigravedad ventaja hipnotizar para zombies a ver creo que esto nos puede servir porque sí 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 lo voy a poner aunque el escudo de peni nos salvó en ciertos momentos no importa vamos a hipnotizar a los zombies aunque aquí creo que el caso era aturdirlos y para aturdirlos creo que creo que va a ser necesario el frijolito no no lo sé espero que no porque porque no me gustaría no me gustaría tener que utilizar frijolito a ver girasol dame soles por favor ahí está unos cuantos solecitos que me da aquí ya viene el niño ignífugo y pues no sé qué hacerle estos niños son el futuro literalmente a ver voy a poner pues esto por aquí esta es la primera línea de bucadragones a ver ya los hipnotice ojo hipnotice a los niños los niños ahora me sirven a mí perfecto los niños mi ejército de niños algún día voy a tener un ejército de niños y vamos a dominar el mundo como en zombie tsunami que hace mucho que no juego zombie tsunami pero ahorita me acordé de él y pues aquí viene esta señora con sus niños por detrás también los viene cuidando viene cuidando a sus niños no esta señora es muy resistente parece ser que no podemos con esta señora pero sí pudimos al final a ver los niños son pesadísimos hay que decirlo hay que sacarlos volando acabo de quitar una plantita eso significa que bueno que yo mismo estoy quitando las plantas o sea que soy tonto que somos tontos no lo siguiente a ver viene 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 por allá a tu casa niño por favor denme nutrientes denme algo denme felicidad denme amor denme algo para mí para mis cosas no puede ser otra vez vamos a perder por no tener nutrientes por no tener nada por no tener melompultas congeladas hice hasta verso hay gente por si no lo notaron creo que eso fue verso y pues hay que poner por aquí esto y pues no puedo con estos niños eh los niños son el futuro tengo que utilizar por aquí poder y de por ahí me cargo a varios así que ya está no se podía gente era imposible con lo que tenía irme cubriendo las espaldas de los niños los niños uff pesadísimos eh pesadísimos los niños así que bueno aquí creo que sí convenía más que nada el escudo de Penny el escudo de Penny era la clave pero yo no la quité porque porque Penny a veces se cansa y hay que darle chance de que descanse Penny también o sea no tenemos que ser tan malos con Penny aparte es que son muy resistentes eh son muy resistentes estas zombies super feas a ver aquí me dan un nutriente otro así que ni tan mal aquí podemos ponerle su lechuguita a esta cosa uff ya me están poniendo la canción de la victoria desde ahorita creo que ya tengo la canción de la victoria o sea que vamos a ser victoriosos a ver este ojalá ojalá seas victorioso Makoto porque las plantitas no paran de comértelas eh no paran no paran o sea no tengo melónpultas congeladas ahora o qué pasa creo que ya tengo solamente tres plantitas no no tres plantitas y se las están comiendo dos plantitas dos plantitas no 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 necesitamos destruirles la vida a ver a todos estos que vienen por aquí ahorita que se acerquen un poquito más me los voy a descabechar aquí con esto y este niño pues le voy a dar un frijolito creo que ya perdí con esto acabo de perder ah no 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 he perdido eh qué pasa aquí por qué no perdí ah porque solamente no completé ese reto ya no completé ese reto pero todavía puedo continuar jugando está muy difícil gente está muy difícil me destruyen los niños me destruyen los zombies me destruyen todos más aparte que me hicieron una combinación mortal eh niños signifugos y las tipas anti melónpultas pues que querían que hiciera eh querían que aquí controlara mucho la situación con tan poquito que tengo pues nada y aparte los estoy hipnotizando eh los estoy hipnotizando y ni así puedo con ellos a ver tengo que quitarte de aquí ya no pudimos con con ese reto tenemos que utilizar pues algo por aquí miren miren ahí va ahí va ahí va ahí va la bocarada de fuego la bocarada de fuego no puede con todo eh qué pasó aquí con la bocarada de fuego ah es que venía un niño y ni fuego que se paró pues la bocarada de fuego pues miren ahí va ahora una bocarada de hielo dime que hemos podido con ellos no hemos podido con ellos y pues el zombie sigue ahí y los hipnotizo pero creo que no hipnotice a nadie no hipnotizado a nadie me han timado eh me han timado pero muchísimo eh bueno de todas maneras creo que ya ganamos gente o por lo menos eso quiero creer porque este zombie viene con ganas viene con ganas de molestarme a ver viene con sus niños más aparte y el otro igual el otro me lanza niños no 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 los niños son el futuro o sea nivel 2 de dificultad y te lo ponen súper extremo súper súper extremo ya utilicé incluso 950 monedas en este nivel y pues creo que voy a necesitar más bueno ya controlé a ese zombie este insote lo cual está súper bien y espero que este también lo controlemos porque si no no sé qué voy a hacer a ver vete a tu casa kraken a ver le voy a poner esto esto de nuevo qué más quieren que ponga pues otra guardacelga macota estaría muy bien si una guardacelga aquí y tómala no me la destruyó antes de que pudiera lanzar lanzarlo para atrás estoy nervioso por favor por favor ya que ya muera perfecto no murió pero lo controlamos o sea no estuvo tan mal ese poder después de todo pero fue difícil fue muy difícil en el segundo nivel de dificultad bueno pues esto quiere decir que el tercer nivel de dificultad va a ser pues prácticamente imposible a menos de que tuvieras estas plantas que te están dando pues no sé en el jardín zen este potenciadas estas plantas que te están dando en este nivel para que tengas sus poderes siempre y pues así fácil te lo pasas te pasas este nivel en la tercera dificultad aunque tus plantas no estén tan fuertes esa es mi recomendación que les doy porque macotito el marino soy nadie entenderá esa referencia esa referencia que acabo de hacer nadie la entenderá seguramente bueno a ver venga vamos al nivel número 2 y si alguien le entiende uff pues que lo ponga en los comentarios a ver vamos al siguiente nivel primer nivel de dificultad y pues si 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 esta búsqueda de penny está peligrosa se pone peligrosa sobrevive al ataque zombie y veneno a zombies 50 veces tenemos que lanzarles veneno en toda la cara así que bueno vamos a poner el escudo de penny que es lo más seguro que tenemos sinceramente y pues si nos dejan elegir ya están muertos ya están muertos zombies solamente no lo saben solamente que todavía no lo saben aquí puedo poner de todo puedo poner cetavellines cetavellines con esto en veneno que da gusto y si ponemos la menta también envenenamos aún más y si ponemos lanzaguisantes pringosos ya tenemos el equipo venenoso pero no queremos tanto veneno porque no somos tan venenosos en el alma y pues voy a ponerles pues para hacer tiempo bombas de arroces y alazafranes les gusta la idea me encanta la idea makoto y lechuga mantecosa ya está el equipo para para destruir a los zombies iba a decir para detener envenenar a los zombies algo así en mi mente quería mezclar la palabra detener y envenenar pero no me salió así que pues ya está o sea no me salió lo que quería decir vamos a poner esto por aquí vamos a poner alazafranes y pues están cayendo los zombies que da gusto eh y cuando se nos reúnan muchos allá pues voy a empezar a a soltarles veneno eh de hecho ya se nos están reuniendo es el momento es mi momento vamos a destruir esta lápida porque nos va a dar pues solecitos y más aparte salen de aquí los zombies no los zombies salen de las lápidas eh peligro cuidado peligro cuidado eh hay que tener cuidado con estas lápidas que nos salen de vez en cuando y pues cuando veamos a los zombies peligrosos les echamos el veneno ahorita no los veo peligrosos sinceramente los veo con cara de amables a ver vamos a poner más alazafranes es que la bomba de arroz más alazafrán vimos que es una combinación mortal eh es una combinación de las buenas de las buenas combinaciones vamos a utilizar la menta ahí está vamos a poner pues más lechugas mantecosas vamos a poner más bombas de arroz vamos a utilizar el veneno en cuanto pueda aquí el veneno miren venenito para todos estos bichitos y los destruí literalmente no creo que no tenemos un equipo tan venenoso necesitábamos más veneno como el corazón de ella como el corazón de su novia lleno de veneno bueno pues nos falta veneno eh gente nos falta veneno y no tengo tanto veneno a ver he envenenado a muchos zombies no no me está contando me cuenta como que me faltan 45 pero que pasa aquí doctor garcía será porque los estoy reiniciando con el alazafrán eso debe ser los estoy reiniciando con el alazafrán y no me está contando eh la el premio a ver vamos a envenenar aquí ahí están están envenenados pero no me cuenta que está pasando gente era envenenar no a ver pausa sobrevive al ataque zombie objetivo extra veneno a 50 zombies no he podido necesitábamos eh en vez de todo esto que puse que está súper bien es un equipo poderoso es un equipo potente y con este equipo te pasas creo que la segunda y tercera dificultad eh pero bueno eh el caso es que teníamos que envenenar más a los zombies y no estoy pudiendo así que no me sirve no me sirve este equipo a ver ponemos esto por aquí y no importa tampoco eh porque bueno a ver vamos a utilizar esto vamos a utilizar esta otra cosa es que los estoy destrozando con muchas ganas a los zombies están muertísimos o sea no saben ni qué hacer ya vieron ese niño llegó pues a morir las bombas de arroces están haciéndoles la vida imposible intenté soltar una zeta a Beijing pero no pude no sé por qué porque los zombies me estaban estorbando seguramente y pues no puedo envenenarlos no puedo envenenarlos o sea ya está hemos ganado no creo que sí ya ganamos y los zombies dónde están zombies ahí viene alguien ahí viene todavía alguien pero que le pasa en la cara porque llega tan tarde eh este zombie curador vino muy tarde o sea la cura les llegó tarde a los zombies por eso no pudieron ganarnos porque les faltó la cura la curación bueno pues perfecto ya ganamos no ahora sí no quedará otro zombie retrasadito por allá perfecto hemos ganado súper fácil este equipo lo recomiendo ampliamente o sea aunque no te puedas pasar lo del veneno es para aniquilar para aniquilarlos que no se hablar hoy en este vídeo hoy no se hablar así que bueno se me lengua la traba yo creo que hasta aquí este vídeo ya hicimos pues tres niveles de la búsqueda de Penny estuvieron peligrosos estoy sudando está haciendo un calor aquí que bueno que ya se nota que empiezan los calores así que espero que les haya encantado este vídeo ya saben si les gustó pues pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y en serio si no están suscritos aquí al canal no sé qué están esperando si aquí hay vídeos de calidad todos los días así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao